¡Draven a roll at the partition, please! ¡Partition, please! ¡Draven a roll at the partition, please! ¡I don't need you seeing y'all say on her knees! ¡Ten 25 minutos to get all dressed up! ¡We even gone make it to this club! ¡No, my mascara runnin' red lipstick smudge! ¡Oh, he's so honey! ¡Hola! 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 ¡Diga que fondo que me es! ¡Acagua! 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 ¡Hola, Gordy! Tuqui, 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 estamos de oferta Che gordi, pues sabe que la vez pasada Contrató mi servicio, bicho Rivero, si Y nos fuimos a su departamento y cuando nos fuimos a su ascensor Le dije, mmm, bicho Y que olor a p*** que hay acá y el me dijo Ay gordi, disculpame, se me capó un eruto Ah, muda, muda Muda, muda Mañana jugo el, tú